Un otro nuevo video para el canal Si esta vez vamos a ver una video reacción Pero lo que pasa es que Primero les voy a mostrar el personaje de la video reacción Obviamente es este personaje que yo traigo puesto Si, Maxine Porque Maxine es el patrocinador de la película esa Si, chicos, yo la tengo guardada por ahí en mi canal Si la tengo guardada, la puedo subir Si, mañana la subo Pero lo que pasa es que la tengo guardada Entonces yo nunca la voy a subir Así que vamos a ver la video reacción que yo tengo guardada O sea, boludo, la he tenido guardada por tantos años Que vamos a meter acá Que chicos, acá es donde subo mis videos Y esta es la video reacción que yo subí No sé, sí, sí, vaya, vaya Vamos a ver Es una video reacción bastante bacana, vamos a ver Lo que pasa es que es una canción, una película Entonces vamos a verla, a ver cómo es Este video lo estoy subiendo hasta ayer Pero como ven, esa es mi canción favorita Es que está súper bacana la canción Entonces Esta película yo nunca jamás en toda mi vida la había visto Y que me voy a callar porque de pronto tiene que esto Me escucha muy bajo Y que me voy a callar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!